Un nuevo desafío, ahora desafíos individuales. Van a jugar en este caso, por ejemplo, Camila contra Catherine. Por favor, bajen al medio ahí, entre dos atriles. Tenemos que armar una gran lista de supermercado. Arranca Camila diciendo algún producto de supermercado. Vos, Catherine, repetir lo que dice Camila y agregás algo más. ¿Estamos? Camila, arrancás vos cuando quieras, dale. Polenta. Polenta, manzana. Polenta, manzana, pera. Polenta, manzana, pera, leche. Polenta, manzana, pera, leche, avena. Polenta, manzana, pera, leche. ¿Lo que dijo recién? Ay, me olvidé. ¿Qué dijo recién? Avena. Sí. Ah. Agregá algo. Coca-Cola. Cola, cola. Cola, cola. Perdón. Dale. Polenta, manzana, pera, leche, avena, cola y sopos. Upa. Polenta, manzana, pera, leche, avena, cola y sopos. Comida para perro. Polenta, manzana, manzana, pera, leche, avena, cola y sopos. Comida para perro. Jabón. Polenta, manzana, pera, leche, avena, cola, comida para perro. ¡Y sopos! ¡Ay, faltaron los ojos! Che, muy bien las dos, chicas. Muy bien las dos. ¿De cómo están jugando? Muy bien las dos. Es el turno de Camila y de Ever, por favor, al medio. ¿Camila va de vuelta? No, 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 Victoria, Victoria. Perdón, perdón, perdón. Porque se han invertido, perdón, perdón. Ever, empeza cuando quieras. Cereal. Cereal, yerba. Cereal, yerba, yogur. Cereal, yerba, yogur. Leche. Cereal, yerba, yogur. Leche, polenta. Cereal, yerba, yogur. Leche, polenta. Arroz. Cereal. Yogur. ¡Yerba! Era con Y. Sí, Yerba. Pero bueno, atención, habemos empate. Camila y Victoria, 30 segundos. Catherine y Ever, 30 segundos. Están empatados. ¡Movem!